El Sagrado Corazón de Jesús Un par de años ha sido consagrada al Sagrado Corazón de Jesús Y la verdad es que el anhelo que hay en nuestro corazón como cristianos, como creyentes, como católicos Es que siga reinando, pero que no sea un título más No, que reine en tu ciudad, en tu país, en tu familia Que reine en nuestros trabajos, que reine en todo lugar Y mi corazón palpita por una razón muy sencilla Vamos adentrándonos en una gracia maravillosa Y hoy vamos a meditar sobre, yo creo que una característica única para entrar a su corazón Y es la humildad Miren, la humildad abre cualquier puerta Cuando tú eres orgulloso, todas las puertas se cierran Cuando tú eres orgulloso, casi que nadie quiere ver contigo Pero cuando tú eres una persona humilde Cuando tú reconoces, cuando tú te haces pequeño Cuando tú quieres parecerte a Jesús Debes ser humilde Por eso hermanos, alegrémonos mucho Y pedámosle al Señor hoy Que empiece a arrebatar de nuestras vidas Todo egoísmo, toda vanidad Tantas cosas que nos hace O que nos brindan una seguridad que nos hace orgullosos Pedámosle al Señor Que queremos ser humildes Yo no sé si tengas Aparte pues de esta devoción hermosa del sagrado corazón de Jesús Un santo en especial Que tú lo mires hace años Y lo hayas leído y lo hayas estudiado ¿Sabes qué vas a encontrar en ese santo? Vas a encontrar esa característica Vas a encontrar la característica de la humildad ¿Quieres ser santo? Sea humilde Por ahí se empieza Entonces hermanos, hoy muy motivados, muy alegres Tal vez muchos sienten en su corazón como está el mío hoy Digámosle al Señor que nos reunimos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Oración para todos los días Oh corazón divinísimo De mi amado Jesús En quien la Santísima Trinidad depositó tesoros inmensos De celestiales gracias Concédeme un corazón semejante a ti mismo Y la gracia que te pido en esta novena Si es para mayor gloria de Dios Tu sagrado culto Y el bien de mi alma Amén Día sexto Humildes y sencillos de corazón Jesús valoró la humildad y sencillez Ser y vivir desde la humildad es el fundamento de todas las virtudes El ejemplo lo tenemos en la Virgen María Dios se fijó en la humildad de su sierva Y ella le dejó actuar Es entonces cuando Dios hace obras grandes a través de nosotros Yo tengo que reconocerte hoy mi hermano Aquí frente a ti Frente a estas cámaras Que una de las cosas que más duro me da Es pelear contra ese orgullo Es el querer a veces tener siempre la razón Pero miren También he entendido hace un par de años Que quiero alcanzar la humildad Que quiero dejar que el Señor A veces Me triture un poco Para entender mi fragilidad Para hacerme cercano a Él Quiero recomendarte hoy Lo puedes buscar por allí en YouTube En uno de estos canales digitales Hay una imagen hermosa De las cosas que más me ha impactado la vida Del Papa Francisco Resulta que en algunos países tenían unos conflictos Y estaban en guerra Y el Papa Francisco dijo Miren yo quiero mediar Para que ustedes solucionen sus conflictos Y aceptaron su mediación Cuando tiene a estos líderes A estos presidentes A estos ministros reunidos Oh sorpresa Miren el mundo va a otro ritmo En Dios vamos a uno diferente Saben que hizo el Papa Francisco Apenas los tuvo al frente Se fue Se postró Y les besó los pies Un acto De humildad Que Casi que arrancó Todo odio Todo orgullo Toda rabia Con la que esos dirigentes Habían llegado Mira lo que logra la humildad La humildad Que es el rostro de Cristo La humildad De este corazón sangrante Que tuvo que soportar Escupitajos Gritos Humillaciones Olvidos Negaciones Que difícil Que difícil Pero mira Mira todo lo que se puede lograr No se si tengas una guerra en tu casa Yo no se si tengas una guerra en tu trabajo O no se si tengas una guerra contigo mismo Sabes Humillate Postrate Se humilde Juan Yo tenía la razón Oye Humildad La humildad no es de razones La humildad no es de posiciones La humildad Es la humildad Y punto Por eso mi corazón Hoy palpitaba con fuerza Porque que rico que esta Esta gracia Llegar a nuestras vidas Que rico que ese fue un regalo De nuestro señor Para nosotros hoy No te imaginas un mundo Muy diferente Si todos fuéramos humildes Si no tuviéramos La seguridad del poder Del mando El rey de reyes El que verdaderamente Es rey Se hizo el último Se hizo el humilde Lo humillaron Por eso cierra tus ojos Cierra tus ojos Y deja que el señor Habite en ti Deja que tantas Preocupaciones Tanto nido Raro que hay en tu cabeza Que casi que te grita Tú tienes la razón No des el brazo a torcer Vete de tu casa Se apague Porque es Cristo Quien vive en mi Pídele Al señor El regalo Más hermoso De este día Es esto La humildad La humildad Pídele también Hoy a nuestra Madre María Que nos acompañe En esta oración La humilde La sencilla Y deja que Reinen en nosotros En nuestras mentes Y corazones En nuestros labios Para así proclamar La grandeza Del rey de reyes Y señor de señores Oración final Corazón de Jesús Llena nuestro mundo De tu amor Tú que a pesar De las debilidades Y egoísmos De los hombres Haces comprender Que se ensancha Tu corazón Cuando ves crecer La civilización Del amor Haz de nosotros Almas generosas Que se entreguen Por entero A tu proyecto De salvación Sobre la humanidad Digamos todos Sagrado Corazón de Jesús En vos confío Sagrado Corazón de Jesús En vos confío Sagrado Corazón de Jesús En vos confío Petición final Sagrado Corazón de Jesús Tú conoces Nuestras necesidades E intenciones Nos has dicho Pedid Y se os dará Lo hago con fe Sincera Y te confío Esta petición Entrégate hoy Y reconoce Ante el Señor Ante su sagrado Corazón Que a veces Has pecado Por vanidad Que a veces El mismo Conocimiento El intelecto Te ha hecho Pecar de orgulloso Reconoce También Cuanto Necesitamos Tú y yo De la humildad Mira a tu santo Preferido Mira a tu santo De tu devoción Mira al santo Que tanto le oras Y mira su humildad Dile como él Jesús Como él Me quiero parecer a él Déjame parecer a él Y tal vez Venga a reinar En ti y en mí La humildad De su corazón Traspasado La humildad De sus brazos Heridos La humildad De una cabeza Sangrante Porque allí Estaba esa corona No la corona De los reyes Sino la corona Del rey De reyes Del humilde Del sencillo Todo lo espero En tu infinita bondad Y si es para tu gloria Y para nuestro bien Que así sea Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Clamemos a nuestra madre Clamemos a nuestra madre María Para que le diga a su hijo Jesús Que traiga Esa gran humildad A nosotros Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ya casi Ya casi lo logramos Vamos muy adelante Sexto día Mañana los esperamos Comparte este link Dile a muchas personas Que empiecen este camino Que va a ser Un camino maravilloso Para el encuentro Con el sagrado corazón De Jesús Los amamos mucho Mañana nos vemos Un camino maravilloso Un camino maravilloso